Hola amigas vampiristas, ¿cómo están? Mi nombre es Carla y estamos transmitiendo desde Puebla, Puebla y como ya todos saben, siempre traemos los mejores lugares para todos ustedes. Es por eso que ahorita estamos en Blu Bar. Ya saben, en este programa vamos a ver alguna de las promociones, vamos a preguntarle a personas qué es lo que más les lata de este lugar y recuerden que este lugar está aquí en Luis Sánchez Pontón, letra A, zona dorada. Así que acompáñenme, no se lo pueden perder. Gracias por ver el video. Bueno, pues ahora nos encontramos con un chef de aquí de Blu Bar. ¿Cómo te llamas? Giovanni Cardone. Oye, cuéntame, bueno, a todos sabemos que cuando salimos con los amigos, por una que otra cervecita se nos antojan más o menos los snacks o un poco de comida. ¿Exactamente aquí qué preparan? El miércoles tenemos de promoción las alitas a un peso, eso lo tenemos el miércoles, y bueno, en base a cocina. Y los sábados y domingos las pizzas a 50 pesos. Este, que viene siendo de un tamaño grande, o sea, está bien porcionada y pues sí, sí está muy, muy viadoc. Oye, está súper bien. Y exactamente a ti, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Así tu favorito, un platillo que nos recomiende 100%? Oye, a mí me encantan los rollitos de One Town, esos están rellenos de chistorra y queso manchego, van acompañados de guacamole y de pizzas, este, la que es el hit, es una que se llama Pablo Escobar, que también lleva chistorra, este, lleva cebolla morada y pues queso. Ay no, qué rico, ya está medio hambre. Y los chavos, ¿qué es lo que más te piden? Así lo favorito, supongo que son las alitas, y más por la promoción que tiene los días miércoles, recuérdenlo. Pero, ¿qué otra cosa es así lo más pedido? Las hamburguesas salen también mucho, las alitas, pues eso, ni hablar, los rollitos que te hablo, este, y pues básicamente sale todo, todo de la carta, o sea, desde unas papas a la francesa hasta las alitas. Son, tenemos 10 productos en la cocina de abajo y son 10, y 12 tipos de pizzas acaba arriba. Son, tenemos 10 productos en la cocina de abajo y son 10, y 12 tipos de pizzas, recuérdense, 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 recuérdense.